El primero fue Juanes, ahora toca el arribo de nuestra querida Dana Paola a esta segunda temporada de Amazation que presenta a la estrella del pop latino a esta grandiosa mujer que ha destacado bastante. Amazon Music y Alexa llegan con este segundo episodio con esta participación de una de las artistas mexicanas más reconocidas globalmente. La cantante, compositora y actriz tiene una trayectoria artística sólida llegando a estar nominada al Latin Gramming y lo ha refrendado con sus recientes sencillos, bueno, un amplio repertorio pero éxtasis y un trago lo más reciente que ha traído Dana Paola tenemos que hablar también, reafirma este gran poder vocal que tiene nuestra bella estrella del pop latino. Amazation con éxta, recuerden a los fans de una manera íntima con estos artistas favoritos mientras refrenda el compromiso de Amazon Music por apoyar a los artistas en distintos puntos de sus carreras y ser una ventana para crear una conexión entre ellos y por supuesto sus fans. Los artistas que son parte de esta segunda edición de cada miércoles Amazon Music y Alexa presentan esta nueva Amazation donde Alexa presentará a un artista al cual interpretará cuatro canciones en los diferentes cuartos de la Casa de los Sueños de Alexa incluyendo la sala, la recámara y el patio. Además las Amazation incluirán Amazon Music, canciones exclusivas que estarán disponibles en el perfil de cada artista dentro de la aplicación de Amazon Music. Llega el turno de la estrella del pop latino Dana Paola y lo hace de esta forma increíble, siempre luciéndose nuestra bella Dana Paola. Muchísimas gracias a mi querida Gaby Amazon Music y nosotros pues ya nos vamos a ramos con este broche de oro y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!